¿Qué es amniolina pomada y para qué se utiliza? Contiene óxido de zinc y talco como principios activos. El óxido de zinc es un protector de la piel, que actúa como una barrera entre la piel, y los irritantes y el talco alivia las irritaciones en la piel, facilitan la cicatrización. Amniolina está indicada en la prevención y el tratamiento de la dermatitis del área del pañal, inflamación e irritación de la piel en contacto con el pañal, y en prevención de las escoseduras e irritaciones en otras zonas de roce con la ropa u otras zonas de la piel. Amniolina pomada está indicada en niños y adultos incontinentes. ¿Cuándo usar amniolina pomada? No use amniolina. Si es alérgico al óxido de zinc, al talco o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Advertencias y precauciones. Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar amniolina pomada. Este medicamento es para uso cutáneo, externo. Evite el contacto con los ojos, nariz, boca, oídos u otras mucosas. No utilizar si la zona de la piel a tratar tiene heridas que segregan líquido. Niños. Este medicamento está indicado en niños. Se requieren las precauciones habituales en bebés y niños. Uso de amniolina pomada con otros medicamentos. Comunique a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento. Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. En casos necesarios puede utilizar este medicamento si fuese necesario, con las debidas precauciones. Conducción y uso de máquinas. Este medicamento no afecta a la capacidad de conducción y uso de máquinas. Amniolina pomada contiene la anolina. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel, como dermatitis por contacto, porque contiene la anolina. Como amniolina pomada. Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico. Uso cutáneo, en la piel. Aplicar la pomada regularmente sobre la zona a tratar generalmente después de un cambio de pañal. Forma de uso. Limpie y seque bien la zona a proteger o tratar. Aplique amniolina sobre la misma, extendiendo la pomada con las yemas de los dedos de forma suave, pero insistente, hasta conseguir cubrir con una capa fina toda la superficie de la piel a proteger o tratar, no olvidándose de los pliegues y repliegues de la zona afectada. La aplicación de amniolina debe hacerse siempre después del baño y cuantas otras veces sea necesario, generalmente coincidiendo con el cambio de pañales. Si usa más amniolina del que debe. No se espera posibilidad de intoxicación si el producto se utiliza de la forma recomendada. El uso prolongado de este medicamento puede hacer que se produzca irritación. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Si olvidó usar amniolina. No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Aplique amniolina cuando corresponda. Si interrumpe el tratamiento con amniolina. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. En raros casos podría producirse hipersensibilidad a alguno de sus componentes, manifestaciones alérgicas locales o generales en personas sensibles, erupción, irritación, etc. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.